Hasta ahora ha pasado inadvertido, tal vez por el secretismo con el que se han llevado a cabo las negociaciones, pero el asunto que vamos a tratar creemos que merece toda vuestra atención. Se trata de la próstata. Cuidadla como si fuera vuestro mayor tesoro. De hecho lo es, y por eso la naturaleza la puso en un sitio completamente innecesible. Bueno, casi. En realidad nos referimos al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión, más conocido por sus siglas en inglés, TTIP. El TTIP pretende crear la mayor área de libre comercio del mundo entre Europa y Estados Unidos, homogeneizando la legislación de los países firmantes y eliminando trabas, obstáculos y aranceles a los intercambios comerciales. Este tratado es el sueño de grandes empresas, tanto europeas como norteamericanas, y el objetivo es que entre en vigor en el año 2015. Crearía un mercado de 800 millones de consumidores y según la estimación del seminario The Economist, esta alianza podría provocar un incremento del PIB de Estados Unidos del 0,4% y podría ser incluso mayor en el caso de la Unión Europea. This is the dawning of the age of Aquarius, the age of Aquarius, Aquarius. Por fin veo el futuro. Americanos y europeos unidos para siempre. Una inmensa zona de comercio libre donde se venderán productos de todo tipo. Nosotros les venderemos jabón de jabugo y ellos podrán fabricar patatas fritas sabor jabón de jabugo. Que luego podréis comprar los que no tenéis dinero para el jabón de jabugo. Claro que frente a los que destacan las ventajas de un gran mercado unido sin restricciones, también los hay que auguran consecuencias no tan positivas para los ciudadanos. Es más, un millón de personas de toda Europa ha firmado una petición entregada en la Comisión Europea rechazando este tratado. En esta petición aseguran que el TTIP supone una amenaza para la democracia y el Estado de Derecho. ¿Qué les lleva a esta conclusión? En primer lugar, la opacidad de la negociación de este tratado. Las reuniones se están llevando a cabo a puerta cerrada entre la Comisión Europea, Estados Unidos y las grandes empresas. De hecho, según la ONG internacional ATAC, que promueve el control democrático de los mercados financieros, el 90% de los participantes en estas negociaciones son empresas. ¿Y por qué hablan a puerta cerrada? Solo se me ocurren dos razones. O están negociando cláusulas inaceptables para los ciudadanos o van desnudos. O las dos cosas. ¿Desnudos cómo mejor se negocia? Lo digo por experiencia, yo siempre he negociado así mi contrato. La gente es capaz de firmar cualquier cosa con tal de que la reunión acabe rápido. Tanto secretismo alrededor de estas negociaciones ha llevado a algunos analistas a especular sobre posibles consecuencias de este tratado. Serían al menos cinco. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el tratado pretende armonizar las legislaciones europeas y estadounidenses para que los productos comerciales circulen con más facilidad. Por lo tanto, la primera consecuencia sería la degradación de los derechos de los trabajadores. ¿Pero se pueden degradar todavía más? No se lo contéis al gobierno. Hagámonos los tontos. Dani, tú sigue igual que nadie va a notar la diferencia. Como recordaba Le Monde Plomatique en un dossier, el pasado mes de marzo, Estados Unidos solo ha ratificado dos de las ocho normas fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo que buscan proteger a los trabajadores. Parece razonable pensar que puestos a igualar a los trabajadores, lo más probable es que, como es habitual, se haga recortando los derechos de los europeos más que ampliando los de los norteamericanos. Bien, en realidad lo que le gustaría a algunos empresarios es que los trabajadores tuvieran tantos derechos como los chinos, que en concreto tienen dos. El derecho a ver películas de Kung Fu las 18 horas que están en la tienda y el derecho a regalar chicles por una compra superior a 5 euros. Segunda consecuencia, relajamiento de las normas sanitarias y de consumo. Gracias a este tratado, las empresas norteamericanas podrán vender aquí sus productos sin ningún tipo de restricción. ¿Qué tipo de productos? Pues, por ejemplo, podríamos estar abriendo la puerta a productos prohibidos aquí, como la carne tratada con hormonas, los transgénicos agrícolas o los pollos lavados con cloro. Así es, queridos amigos, los americanos lavan la carne de pollo con cloro. ¡Sabe a piscina! ¡Es como comerse a Mireia Belmonte empanada! Sigamos desgranando posibles consecuencias del TTIP. Posiblemente sean simples especulaciones, pero no podemos decir otra cosa teniendo en cuenta el secretismo de las negociaciones. Se limita el control de las multinacionales por parte de los estados. Se prevé que se cree una serie de organismos para resolver los litigios entre las grandes empresas y los estados. Este tipo de organismos se llaman tribunales de arbitraje y sirven para que las grandes empresas puedan demandar a los estados en caso de que un cambio de legislación en un país perjudique a los intereses de la corporación. Y sucede más de lo que podríamos esperar. Por ejemplo, la compañía de tabaco Philip Morris demandó al gobierno australiano por incluir fotos de enfermedades pulmonares en sus cajetillas. O la empresa petrolífera Lone Pine demandó al gobierno de Quebec por la decisión de prohibir el fracking tras su referente a un ciudadano. O más asombroso todavía, la empresa de servicios francesa Veolia demandó al gobierno egipcio por subir el salario mínimo de 41 a 72 euros. Hombre, es normal que se molestasen. Tenían que pagarle 31 euros más a cada trabajador y pensarían, bueno, pero ¿por qué le voy a pagar yo tanto dinero a esta gente si las pirámides las hicieron gratis y le quedaron estupendamente? Estos tribunales de arbitraje no son exactamente tribunales. Son organismos, en muchos casos privados y a veces útiles, cuando una empresa se enfrenta a un país con un sistema legal poco seguro. Así lo explicaba en Onda Cero Juan Ignacio Crespo, que pese a lo que vamos a escuchar ahora es un economista que no se muestra especialmente crítico con este tratado. En el pasado estos tribunales se utilizaban cuando había una disputa entre una empresa, pongamos, americana y el gobierno de Uganda, donde la seguridad jurídica no brilla precisamente, o sea, brilla por su ausencia, ¿no? Pero que eso no tiene ningún sentido entre Estados Unidos y Europa, donde se supone que en ambos bloques hay un fuerte nivel de seguridad jurídica. Pero, con todo mi respeto, Juan Ignacio Crespo es un poco exagerado, ¿eh? Tampoco es tan complicado hacer negocios en Uganda. Yo, de hecho, acabo de invertir 3 millones de euros en unas minas de oro de un príncipe ugandés. Así en principio parece un timo, pero me lo recomendó una novia rusa que conocí por internet. A falta de que nos expliquen mejor en qué están consistiendo las negociaciones del tratado, la cuarta consecuencia que podemos deducir, por lo que hasta ahora conocemos, sería la desaparición progresiva de los servicios públicos. Según Le Monde Plomatique, las negociaciones de este tratado se orientan hacia una apertura por parte de los países europeos hacia la privatización de los servicios públicos por la técnica llamada de la lista negativa. Este método consiste en hacer una lista con los servicios públicos que no se pueden privatizar. Todo lo que no esté en esa lista o que aparezca después de su concepción puede ser privatizado. Bien, parece que todo el mundo está empeñado en acabar con lo público y hay cosas con las que no se debería hacer negocio. La salud de las personas, la educación de nuestros hijos y, sobre todo, el perejil. Sí, queridos amigos, algunas fruterías lo están empezando a vender en bolsitas y siempre fue gratis. Ya está tardando en crearse una marea verde oscuro que diga, la salsa verde no se vende, se defiende. Quinta y última consecuencia que los más pesimistas deducen a partir de todas las demás. Leyes a medida de las multinacionales. Si las grandes multinacionales negocian el tratado, las leyes se adaptan a sus necesidades e incluso se crean tribunales especiales para resolver sus demandas, cabría preguntarse quién tiene el poder, los estados o las empresas. Es una pregunta que este humilde programa todavía no puede responder. Que cada uno lo haga en su casa. Nosotros no estamos aquí para crear opinión ni para influir en el pensamiento de los ciudadanos. Estamos aquí porque había un hueco entre deportes y bóns. Gracias. Gracias. Gracias.